Y nos vamos hasta donde reino, bolián, con sus amigos de Reino Yo me pongo sabroso, yo me siento feliz Yo me pongo sabroso, yo me siento feliz Por el lado del hogar, si yo me pongo sabroso Por el lado del hogar, si yo me siento feliz Agarra tu pareja, va a bailar este amor Agarra tu pareja, si, va a bailar este amor Frente las que te ven, si, y a la barra comienza Frente las que te ven, si, y a la barra comienza Agarra tu pareja, si, va a bailar este amor Agarra tu pareja, si, va a bailar este amor Por el lado del hogar, si, va a bailar este amor Yo me pongo sabroso, yo me siento feliz Por el lado del hogar, si, va a bailar este amor Yo me pongo sabroso, yo me siento feliz Por el lado del hogar, yo me pongo sabroso Por el lado del hogar, yo me siento feliz ¡Ey! 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 Yo me pongo sabroso, yo me siento feliz Si de ella hay gente no volvió En el saco normal dijo sus amigos de Grupo Rebelión En el cinco pecho Rony, Rony Madrid Y en Chile con el pared Rony Madrid